Este programa es familiar, apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Se recomienda la presencia de adultos. No tiene subtítulos de apoyo. Desde Barranquilla, la puerta de oro de Colombia. El canal RCN presenta la velada de elección y coronación Miss Universe Colombia 2023. ¡Bienvenido! No sé que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares. Un tesoro desmirado y manantial. Me abajó feliz a ser la suestad. ¡Soy de Colombia! Yo soy de allá, soy de Colombia. Un país de fe y caza por botones. ¡Bienvenido! 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 María Paula Torres Penagos, ¡Amazonas! Luisa Fernanda Urreano, ¡Antioquia! Copia Isabel Copque Julio, ¡Atlántico! Daniel Aristizábal Salazar, ¡Bogotá! Laura Valentina Parra Giraldo, ¡Boyacá! Lina María Hurtado Mosquera, ¡Del bello Puerto del Mar! ¡Buenaventura! Valeria Gallego Salazar, ¡Galdas! Wendy Michelle Murillo, ¡Cali! María Camila Bella Montañez, ¡Casanere! Lisset Sinisterra, ¡Cauca! María Juliana Pardo Mejía, ¡Cesar! Chevy Londoño Perea, ¡Cundinamarca! Luisa María Lozano, ¡Mis Guainía! Estefany Carrullo Rojas, ¡Lagua Gira! Valeria Giraldo Toro, ¡Merechín! Raúl Valentina Cortés, ¡Nariño! Adriana Luma Vega, ¡Norte de Santander! Darly Valencia, ¡Butumayo! Yasmina Arenas, ¡Quindío! Valentina Valderrama Patiño, ¡Rizaralda! Mino María Pinzón Zambrano, ¡Santander! Marley Viz Morales Pérez, ¡Soledad! Dani Sierra, ¡Tolima! Valentina Cardona Valle Y desde Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, disfrutemos de la gran riqueza cultural que tiene esta tierra. Bienvenida Natalia de Castro González, reina del Carnaval de Barranquilla 2023. ¡Apala! 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 ¡Gracias! 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 Sincronización operators ¡Gracias! 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 Dus se presenta a기에 En Barranquillas ¡Se baila perfecto! ¡Se baila perfecto! ¡Barranquilla, Colombia! ¡Buenas noches, Colombia! Yo soy Valeria Ayos y para mí es un placer acompañarlos esta noche. Hoy vamos a escoger a la mujer que nos va a representar en el certamen de belleza más importante a nivel mundial, Miss Universe. Esta noche nos acompañarán 24 candidatas que se inscribieron, fueron seleccionadas y durante casi un año se han preparado para estar acá esta noche. Pero les cuento que no estoy sola, me acompaña un hombre experto en el mundo del espectáculo, Carlos Claro. Buenas noches. Muy buenas noches, Valeria. Buenas noches, Colombia. Estoy feliz de poder acompañarlos y vivir junto a ustedes una velada de elección y coronación muy especial para todos los colombianos. Bueno, ya estamos completos. Las chicas están preparadas y estamos listos para comenzar. Claro que sí, tenemos a las candidatas, a los jurados y también al Checo Acosta y Noel Chagris. Entonces, demos comienzo a Miss Universe Colombia 2023. Hoy en su cuarta edición donde elegiremos entre el jurado y ustedes los televidentes a la sucesora de María Fernanda Aristizábal. Esto hasta ahora comienza. No se muevan de allí minutos. Disfrutaremos el desfile en traje de gala. Les quiero contar que el día de hoy Renzi Comper nos va a estar acompañando tras bambalinas para mostrarnos cómo va la energía. Renzi, buenas noches. Me imagino que hoy estás espectacular. Valeria, buenas noches. Como luces de Divina. Y Carlos, como luces de Caballero. Colombia, buenas noches. Soy Renzi Comper y estaré aquí en el minuto a minuto de todo lo que ocurre en Backstage. Ahora nos vamos a comerciales y ya regresamos con más detalles de esta gran elección y coronación de Miss Universe Colombia 2023. ¡Gracias! VINCOLES ¡Ey ya! EY, ya! EY, ya! EY, ya! EY, ya! EY, ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlos! Yo les cuento que las 24 candidatas que nos acompañan esta noche, de ellas, solo una podrá representar a nuestro país en la tradicional ceremonia de Miss Universe el próximo 18 de noviembre en El Salvador. Cada una de ellas pasó por un extenso proceso de selección y preparación para llegar a representar a sus departamentos y ciudades. ¿Y qué es lo que se busca? Pues, Valeria, uno de los jurados de este certamen tan importante, Emily Dustin, dio una lista de las cualidades que debería tener una reina o una candidata a Miss Universo. Por ejemplo, confianza, elegancia, elocuencia, amabilidad, fortaleza, motivación. ¿Qué tal esto? Estar informada y mantener sobre todo una buena conversación. Así es, ahora veremos cuáles de las candidatas cumplen con todas esas aptitudes y actitudes. Y para comenzar, desfilarán frente a los jurados luciendo hermosísimos vestidos de gala diseñados especialmente para la ocasión y que busca, por supuesto, resaltar la belleza de cada una de ellas. Bueno, Valeria, y ya que nombras a los jurados, hoy nos acompañan cinco expertos en belleza. Jason Koh, el doctor César Velilla, Andrea Mesa, Miss Universo 2020, Tatiana Orozco y Aishel Antonia Bernadette. Ellos serán los encargados de elegir esta noche a Miss Universe Colombia 2023. Así es, entonces, demos comienzo al desfile de gala en Miss Universe Colombia. Comenzamos con Miss Amazonas, María Paula Torres Penagos. María Paula tiene 25 años de edad, es médica cirujana, actualmente cursa una especialización en gerencia de la salud, habla español, inglés y portugués. Es indígena del pueblo Murwi, del departamento del Amazonas. María Paula luce un vestido del artesano indígena William Dómicó, Dómicó. Oberlia Europeo Música Esta Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain I want the fire and parade Just to get closer to the young people Esta Camila Gata Tupupu Miss Antioquia, Luisa Fernanda Urrea Henao. Luisa tiene 21 años, fue bailarina durante gran parte de su vida Y actualmente estudia negocios internacionales Y trabaja por la salud de los pacientes oncológicos Miss Antioquia, Luisa un vestido del diseñador Fernando Tarapuez No, I don't care about the pain Cause all I want is to believe And all I care about is you Esta Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain I want the fire and parade Just to get closer to the young people Esta Camila Gata Tupupu I'm letting my head down I'm taking a clue You got my heart in your head Don't lose my friend It's all that I got Miss Atlántico Sofía Isabel Copque Julio Tiene 24 años Sofía habla, es bióloga y habla tres idiomas Español, Inglés y Francés Le gusta trabajar en pro de la educación de los niños y las mujeres Su vestido fue diseñado por Mariano Fernández No, I don't care about the pain Cause all I want is to believe And all I care about is you Esta Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain I want the fire and the rain Just to get closer to the young people Esta Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain I want the fire and the rain Just to get closer to the young people Is that Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain Cause all I want is to be now And all I care about is you Miss Bogotá Daniela Aristizábal Salazar Daniela tiene 26 años Y es una arquitecta que siempre ha soñado viajar por el mundo haciendo labor social Estudió arquitectura para poder combinar una carrera divertida con un elemento social Con un diseño de Ken Coase And all I care about is you Esta Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain Cause all I want is to believe And all I care about is who Esta Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain I want the fire and the rain Just to get closer to the young people Is that Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain But take it Recibimos en Pasarela a Miss Boyacá Laura Valentina Parra Giraldo Tiene 23 años Ella es música violinista Hace parte de la Filarmónica Joven de Colombia A Laura Valentina le encanta probar nuevos restaurantes Y hacer reseñas en sus redes sociales Su vestido ha sido diseñado por Mariano Fernández And all I care about is who Is that Camila Gata Tupupu No, I don't care about the pain I want the fire and the rain Just to get closer to the young people Is that Camila Gata Tupupu I'm letting my head down I'm taking it cool I got my head down Don't lose my friend It's all I can Seguimos con Miss Buenaventura Lina María Hurtado Mosquera Tiene 24 años de edad Ella es comunicadora social y periodista Su campo de especialización Es la comunicación para el cambio social Es educadora, artista y activista Ha representado a Colombia en 14 países Llevando la música y cultura del Pacífico Y el Caribe colombianos Luciendo un diseño de Alejandro Reyes I want the fire and the rain Just to get closer to the young people Is that Camila Gata Tupupu I'm letting my head down I'm taking it cool It got my heart in your heart Don't lose all my feet It's all that I got No, 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 no Mis Caldas Valeria Gallego Salazar Tiene 24 años Es instrumentadora quirúrgica Valeria es la dueña de su propia marca de ropa interior femenina Y le encantan los deportes extremos Hoy desfila con un vestido del diseñador Fernando Marín I want the fire and the rain Just to get closer to the young people Is that Camila Gata Tupupu I'm letting my head down I'm taking it cool It got my heart in your heart Can't lose all my feet It's all that I got No, 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 no Silence playing And the angels crying Ahora recibimos a Miss Kali, Wendy Michelle Murillo. Wendy tiene 26 años, es comunicadora social y periodista, pero también bailarina de salsa profesional. Fue reina del bambuco y del folclor, con un vestido del diseñador Fernando Marín. ¡Suscríbete al canal! Recibimos a Miss Kazanare, María Camila Abella Montañez. Es comunicadora social y periodista, también es modelo profesional. María Camila es la primera aspirante al título de Miss Universe Colombia, siendo madre y esposa. En la noche de hoy, luce un vestido del diseñador Virgilio Madina. ¡Suscríbete al canal! Miss Cauca, Lizette Sinisterra Ramírez. Tiene 24 años y es abogada. Tiene un proyecto social para promover el acceso a la educación de todas las personas. Le encantan los niños y quiere trabajar por el futuro de ellos. Esta noche luce un diseño de José Luis Fernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es administradora de negocios internacionales, fue patinadora profesional, deporte que le otorgó varios reconocimientos, le encantan los animales y actualmente tiene dos perros que son su adoración. En pasarela luce un diseño de Andrés Martínez. ¡Suscríbete al canal! Es una de las más jóvenes del grupo de candidatas, estudiante de periodismo y actuación, una apasionada por la protección de los derechos de los animales. Su mayor sueño es convertirse en actriz con un diseño de Mariano Fernández. ¡Suscríbete al canal! Ya los jurados han visto a las primeras 12 candidatas y las que faltan están alistándose. Con ellas está nuestro compañero Renzi Comper, experto en belleza y que acompaña a las candidatas tras bambalinas. Así es, por eso queremos conocer a Renzi. ¡Bienvenido! ¿Cómo está la energía por allá? Valeria, te cuento y les cuento a todos los televidentes y a los presentes aquí en este auditorio que la energía está candente. La adrenalina se siente al ciento por uno. Les cuento que estas 12 mises colombianas estuvieron en el escenario con vestidos diseñados por muchos talentos colombianos. Ahora vamos a esperar el siguiente grupo para que demuestren por qué ellas quieren ser Miss Universe Colombia 2023-2024. Gracias a Renzi por tenernos este reporte desde bambalinas en este backstage de una transmisión Miss Universe Colombia 2023, una noche mágica. Mágica y se puede sentir la emoción tras bambalinas y acá también, Carlos. Los jurados están tomando apuntes, comentan entre ellos, ya se han dado las primeras impresiones. Mientras los jurados empiezan a llevar apuntes y sobre todo los puntajes, se preparan para calificar a las candidatas que faltan. Nosotros, Valeria, vamos a hacer un corte comerciales muy pequeñito, pero ya regresamos. No se vayan que ya volvemos con la elección y coronación de la nueva Miss Universe Colombia 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 Un rol que ha desempeñado con maestría durante seis años. Tatiana Orozco es una economista barranquillera que se ha desempeñado exitosamente en el sector público y privado, ocupando cargos como viceministra de turismo, directora de planeación nacional y más recientemente presidente de Arena del Río. Estos son nuestros jurados y junto con ustedes, Colombia, estamos listos para elegir a la próxima Miss Universe Colombia. Estamos todos listos, así que demos comienzo a la segunda parte del desfile en traje de gala. Comenzamos con Miss Guainía, Luisa María Lozano. Tiene 28 años de edad, abogada de profesión, pero tiene un don muy interesante. Recibe revelaciones y mensajes en sus sueños. Se dedica a exaltar la riqueza cultural de las comunidades indígenas de su departamento. Miss Guainía desfila en estos momentos con un vestido del diseñador Fernando Marín. Miss Guainía desfila en este momento. Miss La Guajira, Stephanie Carrullo Rojas. Tiene 24 años, es profesional en turismo, especializada en servicios hoteleros. Stephanie comenzó a trabajar desde los 14 años y actualmente trabaja por la educación de niños y niñas de La Guajira, Luciendo a un diseño de Mariano Fernández. ¡Gracias! 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 Miss Medellín, Valeria Giraldo Toro. Tiene 23 años, es abogada especialista en derecho administrativo y diplomada en derechos humanos y desarrollo humano. Su labor se centra en la justicia y el servicio a la comunidad. Miss Medellín desfila con un vestido del diseñador Fernando Tarapuez. Miss Medellín, Valeria Giraldo Toro. Miss Medellín, Valeria Giraldo Toro. Miss Medellín, Valeria Giraldo Toro. Tiene 25 años y es estudiante de administración de negocios internacionales, emprendedora y modelo. Fue reina del carnaval de negros y blancos y trabaja por el empoderamiento de la niñez. Recorre la pasarela con un diseño de Juan Carlos Cañón. ¡Gracias! 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 Miss Soledad, Marleidis Morales Pérez. Marleidis tiene 27 años y es tecnóloga en gestión empresarial, modelo y bailarina de música folclórica. Ella quiere inspirar a las personas y motivarlas a encontrar su talento para salir adelante con clases de pasarela, danza, etiqueta y protocolo. Un vestido diseñado por la Virreina. ¡Gracias! Miss Tolima, Dani Sierra Pastrana. Tiene 25 años, es abogada y presentadora. Lleva en la sangre el campo y el café. Tiene experiencia haciendo voluntariado enfocado en la comunidad. Y no le tiene miedo a las cámaras. Miss Tolima luce un vestido del diseñador Melquiseded Rincón. ¡Gracias! 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 Miss Valle, Valentina Cardona Rincón. Tiene 24 años y es estudiante de administración de empresas y modelo. Le gustan los deportes extremos, en especial el kitesurf. Trabaja en pro de inspirar y dejar una huella en la vida de las mujeres que han pasado difíciles situaciones en la vida. Cierra este desfile con un diseño de Mariano Fernández. ¡Gracias! Hemos visto a las 24 candidatas en traje de gala. Y se acerca el momento de la primera decisión del jurado y de ustedes, los televidentes. Así es, Carlos. Todos los colombianos estuvieron votando por sus favoritas hasta anoche. Y ya se han contabilizado esos votos, que son decisivos en cada una de las etapas del concurso. En este momento, los jurados escogerán 14 candidatas para pasar a la siguiente ronda. Más, una candidata que se ha escogido de acuerdo con la votación del público, que se hizo a través de la página www.missuniversecolombia.org y que cerró anoche. Así que tendremos las primeras 15 elegidas. Pero vamos antes a Trasvas Malinas, al backstage, a ver qué nos puede contar Renzi Comper de lo que se vive en este momento allá. Carlos, Carlos, te cuento que esto está cada vez más candente. Aquí tenemos un invitado que admiro. De hecho, crecí en soledad hasta los 14 años y admiro siempre tu talento. Checo Acosta, bienvenido a backstage. No, oye, gracias a ustedes por la invitación. Contentísimo de estar aquí. Ansioso de presentar mi espectáculo. Cuéntanos a todos los televidentes el espectáculo de esta noche. Un poco ese recuento de lo que vas a ofrecer a todos los televidentes y al público asistente. Bueno, son 35 años de carrera musical, 30 producciones musicales. Y en la noche de hoy me dieron unos minuticos. Vamos a tratar de hacer lo mejor que he hecho en mi carrera musical porque yo he grabado salsa, merengue, bolero, fusiones. Vamos a hacer mucho folclor, mucha música alusiva al carnaval de Barranquilla. Entre la checumbia y el chemapalé, ¿con cuál te quedas? Bueno, eso está muy difícil porque está la checumbia, la chepulla, el chemapalé, todo lo que tenga que ver con el chem. ¿Cuántos premios en tu carrera artística tiene el Checo Acosta en su casa? Pues imagínate, son 35 años de carrera musical, 40 en la música, muchos congo de oro, muchas nominaciones latín grammy, discos de oro, discos de platino. Agradecido con el público que me sigue. Y aprovecho la oportunidad que están creciendo los seguidores en estos días en arroba checoacosta para que estén pendientes de todas mis actividades. ¿Qué se viene para el Checo Acosta en la nueva versión 2024 de los carnavales de Barranquilla? Ya ahorita nombran a la reina, estamos ahí ansiosos también a la expectativa de cuál será la nueva reina del carnaval de Barranquilla para el carnaval 2024. Venimos con nuevas producciones, mucha música de navidad, mucha música de carnaval y música para todo el país. Dentro de poco tendremos tres lanzamientos, estén muy pendientes. Ya viste a las mises y extra cámara me dijiste que te daba como miedo decir tus favoritas. Que la mujer mía está viendo la televisión, ella es un poquito tóxica, no mentira. No, he visto varias muchachas en los ensayos, he estado pendiente en las redes, a las noticias. Y bueno, hay muchas mujeres bonitas, es una labor muy difícil y ha logrado. Me ha gustado mucho, obviamente, Atlántico, Soledad, Cali, La Guajira, Risaralda, Nariño, mejor dicho. Hay muchas mujeres bonitas para escoger. Bueno amigos, gracias a ti por estar aquí en Bastéis. Sigue Valeria y Carlos. Así es, nosotros llegamos a un momento importante de la noche y precisamente las 24 candidatas ya están en el escenario. ¡Qué momento tan especial! Los jurados han tomado una decisión y el público en sus casas también. Así que recibamos a las primeras candidatas para escuchar el primer veredicto de la noche. Llegó el momento de anunciar a nuestro Top 15 de Miss Universe Colombia 2023. Y nuestra primera semifinalista es... ¡Santander! 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 Nuestra tercera semifinalista es Nariño. Queremos recordarles que estas tres semifinalistas son gracias a el voto de ustedes los colombianos. La cuarta semifinalista es Atlántico. Nuestra quinta semifinalista es Buenaventura. Nuestra sexta semifinalista es Norte de Santander. Nuestra séptima semifinalista es Soledad. Nuestra octava semifinalista es Amazonas. Nuestra novena semifinalista es Boyacá. Nuestra décima semifinalista es Cali. Quedan tan solo cinco cupos en este top 15. Y el próximo es para... ¡Casanare! Nos quedan solo cuatro cupos y uno de ellos pertenece a... ¡Tolima! ¡Tolima! Esto se pone muy emocionante. Ya solo nos quedan doce cupos. Y este pertenece para... ¡Quindío! 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 Tan solo queda un cupo en este top 15. Y este pertenece a... ¡Quindío! Marca. 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 ¡Gracias! Tendremos la oportunidad de verlas en vestido de traje de baño Esta parte se pone emocionante Antes, Carlos, quiero contarles que las 15 semifinalistas no fueron nombradas en orden aleatorio Esto hasta ahora comienza No se muevan de ahí que ahora viene el Checo Acosta y Noel Charriz Y cada vez estamos más cerca de conocer a la nueva Miss Universe Colombia ¡Ya venimos! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, hey ya! ¡Eh, eh, hey! ¡Eh, eh, eh, eh! Patrocinador oficial de Miss Universe Colombia 2023 durante su estadía en Barranquilla. Vive y enamórate del mar Caribe y del río Magdalena en un mismo lugar. Ya conocimos a las 15 candidatas que se están preparando ahora mismo para el desfile en traje de baño ante los jurados. Pero antes vamos a darle la bienvenida al intérprete de la Checumbia y el Chemapalé con ustedes, el Checo Acosta. ¡Pueden bailar, pueden bailar! ¡Uh, eh, uh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo quiero que todos los terrícolas levanten la mano con la palma de todo el mundo. ¡Con la palma de todo el mundo! ¡Uh, eh, eh, eh! ¡Chemapalé, chemapalé, 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 chemapalé! Y como dicen los soledeños, el que encilla a su burro sabe por qué va. Y aquí te canta el hijo del rock. Y aquí te canta el hijo del rock. Viva, 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 viva el carnaval. Ya llegó la fiesta y vamos a gozar. Viva, 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 viva el carnaval. Ya llegó la fiesta y vamos a gozar. Viva, 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 viva el carnaval. Ya llegó la fiesta y vamos a gozar. Muchas gracias, muchas gracias. Damas y caballeros, este servidor Checo Acosta les agradece la invitación a la organización Miss Universe Colombia, a RCD Televisión y a ustedes, público presente y al público que está de televidente, muchas gracias. Los invito a disfrutar de esta noche llena de belleza, de talento, de alegría y de música en nuestro carnaval de Barranquilla. El aplauso para ustedes. Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor y también a la alegría y que suene, y que suene mi tambor. ¡Mapare! 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 Ahora canto, pa' que bailes. ¡Sí! ¡Nuevamente! El Hijo de Rú. ¡Ja! ¡Zambelero! Y que vivo mi folclor Y nos vemos en la noche de tambor, tambor, tambor Y nos vemos en la noche de 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 tambor ¡Suscríbete al canal! 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 es exaltar el rol que tiene la comunidad LGBTIQ+, en la sociedad, promoviendo una inclusión real de la población a través de sus expresiones artísticas, aptitudes profesionales y experiencias valiosas a través de su proyecto social, Miss Risa Adalda. Miss Santander, Nina María Pinzón Zambrano. Miss Santander lleva seis años trabajando en la importancia de concientizar el bienestar de la salud mental y empoderamiento de la mujer talla grande en Colombia. Miss Santander. Miss Santander. Miss Santander. Miss Santander. ¡Gracias! 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 Mis Tolima Dani Sierra Pastrana Mis Tolima tiene un proyecto social que quiere capacitar a mujeres bajo tres pilares importantes Hablar, tejer y sanar Creando nuevas estrategias para su desarrollo integral De la mano de prácticas ancestrales de nuestra cultura colombiana Mis Tolima Mis Tolima Mis Valle Mis Valle La última de las candidatas trabaja en pro de inspirar y dejar huella en la vida de aquellas mujeres Que han pasado por situaciones difíciles en su vida Dejando un legado basado en un mensaje de amor, autoestima, resiliencia y superación Mis Valle ¡Gracias! 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 Estamos cada vez más cerca de conocer a la ganadora de Miss Universe Colombia 2023 No se muevan Vamos a un corte de comerciales y ya venimos con las finalistas de Miss Universe Colombia 2023 ¡Gracias! 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 Seguimos aquí detrás de bambalinas y tengo una invitada muy especial querida por todos los colombianos. ¡Bienvenida! Me encanta que me hayas dicho el nombre completo, Renzi. ¿como estás? Muy bien, aquí disfrutando este backstage. Ay, yo también, feliz, disfrutando de ver a estas 24 mujeres tan lindas. Ahora estas 15 también que se destacaron tanto en traje de baño. ¿Qué le quieres decir a tu nueva sucesora? Ay, tantas cosas. Yo creo que me voy a sentar después de todo esto, a hablar un poquito con ella, que me pregunte también todas esas dudas que tenga y pues aconsejarle de corazón que se disfrute ese proceso, que marque su propia historia, que nunca pierda su paz interior. Eso es lo más importante porque va a mantener una preparación y un logro que es lo más bonito, llegar a ese universo a conquistarlo. ¿Qué experiencia puedes resaltar durante este año de Miss Universe Colombia? Dios mío, escoger una sola sería muy difícil, pero en realidad haber estado compartiendo con mi familia de Miss Universe Colombia, haciendo labor social alrededor de mi país, en cada uno de los lugares que llevamos ese pedacito de Colombia, mostrar un país lleno de matices, de amor, de alegría, eso era lo más bonito, mostrar que me llamaba Colombia con tanto orgullo. La experiencia también en Miss Universe fue catalogada de las mejores, de hecho, no solamente Colombia, sino el mundo te colocaba como la nueva Miss Universe. Cuéntanos un poco de este paso ahí. Bueno, en realidad feliz de que la gente creyera tanto en mí, que me diera ese voto de confianza, de creer que podía ser su próxima Miss Universe, es que en realidad dimos una preparación maravillosa, cuidamos cada detalle y lo hicimos con el corazón y eso se notó y por eso ese gran amor y apoyo de los fans. ¿Qué es lo más difícil de ser reina? Ay, nada, la verdad, yo todo me lo disfrutaba tanto, pues o sea, sí, digamos que las críticas que uno recibe de vez en cuando por ahí, pero también hacen parte del proceso, también te hacen reír de vez en cuando, también con las ocurrencias de la gente, así que yo digo que todo se disfruta, que de todo se aprende. Y de todas esas personas que están ahí detrás de cámaras, que solamente se dedican a destruir y a no edificar, ¿qué les puedes decir? Tú como reina, que sabemos que a las Misses les das bastante bullying. En realidad, sí, cuando nos escondemos detrás de una pantalla, pues digamos que más podemos esperar de otra persona que está criticándonos, pero en realidad siento que debemos como esparcir más amor, más cariño, muchas de estas mujeres están esforzando demasiado para estar ahí paradas, no saben lo que hay detrás, los contextos de la vida de cada una de estas personas y se están poniendo ahí para que ustedes también disfruten de esta cultura, de este mundo llamado reinas de belleza, que tanto disfrutamos, así que para que no se acabe, para que perdure, pues sigamos dando más amor y menos odio. ¿Qué viene después de entregar Corona para María Fernanda? Renzi, yo como siempre les decía, vivir el presente es lo que más me enamora de la vida, esperar que Dios actúe con su manto hondadoso con esa vida que me ha hecho como esperar todas esas cosas tan bonitas y siento que vienen cosas lindas porque he actuado desde corazón, con amor y pues presentar eventos, seguir siendo modelo, por qué no pues estar actuando en algún momento, escribir mi libro y mi podcast que me tienen así enamoradísima, muchos proyectos que se irán dando cuenta. Gracias, Mafe. Ahora seguimos con Valeria y Carlos. Gracias, Renzi y María Fernanda, a quien siempre llevaremos en nuestros corazones. Bueno, quiero decirles que ya tengo el sobre con los ocho nombres de las candidatas que pasarán a la siguiente ronda. Así es, Carlos, pero antes de conocer sus nombres, quisiera felicitar a todas y cada una de las candidatas. Pues haber llegado hasta aquí ya es un premio al trabajo que tanto ellas como sus colaboradores, sus familias han hecho durante casi un año. Por favor, un aplauso para ustedes. Ahora sí, estas son las ocho semifinalistas de Miss Universe Colombia 2023. La primer semifinalista es... Miss Atlántico. ¡Aplausos! Nuestra segunda semifinalista es... ¡Buenaventura! 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 Nuestra tercera semifinalista es... ¡Miss Risaralda! ¡Buenaventura! Nuestra cuarta semifinalista es Cali. Nuestra quinta semifinalista es Miss Valle. Tan solo quedan tres cupos en este top. Y el siguiente es para Miss... ¡Azanare! Quedan tan solo dos cupos. Nuestra séptima semifinalista es Miss... ¡Santander! Tan solo queda un cupo en este top ocho de Miss Universe Colombia 2023. Y este último cupo es para... Norte de Santander. ¡G Server! ¡G Server! ¡G Server! ¡G Su Software! ¡G Server! ¡G River! ¡G огромadas! ¡Gock Carol! Oh! B Berg訴gos でuvronizado ¡Σ semifinalistas de Miss Universe Colombia 2023 no se vayan porque estamos por definir a la ganadora que no sólo obtendrá el título de Miss Universe Colombia sino que ganará la oportunidad de participar y representar a nuestro país en Miss Universe en El Salvador y y e e e ¡Suscríbete al canal! 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 a ganar el premio este año como Reina del Carnaval 2024. Bueno, te cuento que estamos en ese proceso, o se está en ese proceso de escogencia de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2024 y les digo realmente que vale soñar. Todas son unas ganadoras porque a todas las conocen, no solo en Barranquilla ni en Colombia, sino en el mundo entero. Así que ya donde están hoy quiero decirles que ya han ganado. Mucha experiencia, mucho baile, mucha sabrosura y van a poder seguir cosechando esos sueños que están por los que están trabajando en un futuro. Bueno, Valeria, gracias por estar aquí y vamos a mandar adivina qué a un cantante internacional que estuvo también aquí en Backstage en esta gran noche de Miss Universe Colombia. Noel Chargis y traje de gala aquí en Miss Universe Colombia 2023. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡Buenas noches! Ok, no funciona el pedal de sustain, chicos. Si alguien me puede ayudar, por favor. Hicimos soundcheck, hicimos soundcheck. Hicimos ensayo, pero no está funcionando el pedal de sustain y un piano sin sustain. Para que ustedes sepan, es muy difícil de tocar porque... Pero bueno, voy a cantarles a capela. Estamos en vivo. Esto es una cosa increíble. Si lo pueden arreglar, yo mientras canto en vivo con ustedes. A varios cientos de kilómetros... Espérate, que esto no estaba ni siquiera en la... A varios cientos de kilómetros... Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico... ¿Sí les gusta que cante a capela o...? ¡Va componiendo una canción en mi interior! Sé que seguir no suena lógico... ¿Vamos de vuelta? Vayan a Corte Comercial. Exacto, va a ser mejor. De Miss Universe Colombia 2023. ¡Vamos a Corte Comercial! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar con esta mágica presentación y con las semifinalistas adornando la hermosa pasarela. Vamos con Noel Yagris. A varios cientos de kilómetros que el mundo cabe en el mundo que no hay distancia. Gracias por ver el video. Cuando te siento. Y tan cerca. No hay distancia. Gracias por ver el video. Tan cerca. Tan cerca. Tan cerca. No hay distancia. 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 Siento algo tan profundo Que no tiene explicación Ni razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego No veo la hora de coger, me saco en tu ropero No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de desastar todos mis sueños Y me desveló pensando en ti Y tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Y si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti vuelvo a ser amor y ver No veo la hora de volverte a ver Quédate un momento así, no mires hacia mí Que no podrá aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si no fuerzas se marchitan Sin tener principio Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no entendí Que no eras para mí Y lloro Te elegiría a ti Besándome Cuidándome Sintiéndote Tan solo esos momentos Son los que guardo dentro Te elegiría a ti De nuevo a ti Amándome Tan solo esos momentos Son los que llevo dentro De nuevo a ti De nuevo a ti De nuevo a ti De nuevo a ti Vivirán aquí muy dentro de mí En todos esos momentos Vivirán dentro de mí De mí, de mí De mí ¿La estamos pasando bien? Este teclado está como ocho notas para abajo Pero está bien, ¿no? Está cool Tal vez en otra vida pueda darte todo Lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo Contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca Todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante Acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida No, no, no No, no, no No, no, no Cante conmigo eso No, no, no ¿Se animan? Muchísimas gracias Colombia La próxima les canto con buen piano Gracias por todo Y seguimos en Backstage con Juli Pardo Mi Cesar, bienvenida De las ocho que se encuentran en el escenario ¿Cuál es tu favorita? Ay, pero por qué me pones en esa situación Tienes que tener una favorita Ay, realmente me encantaría que todas fueran Pero si tuviera que elegir Amo a Norte de Santander Adri, te adoro Durante meses atrás viene tu preparación como Miss Cuéntanos un poco de esto Bueno, pues esta experiencia ha sido diferente de toda mi vida Y ha sido de mucho valor para mi vida también Le agradezco muchísimo a la organización, a Dios y a todas las personas que me han apoyado Porque llevar esta banda ha sido un honor para mí ¿Y si nos hablas de esta bella creación? De esta bella creación, tengo mucho por decirte Es de Andrés Martínez Él es muy talentoso Desde el principio como que nos entendimos Con lo que yo quería Con lo que a él le gustaría también mostrar Y bueno, quedó una obra espectacular Creo que ya todos lo pudieron notar ¿Consejos para todas esas niñas que quieren prepararse y ser Miss? Que se lancen Que aprovechen Que busquen la oportunidad Porque de verdad que todo tiene su momento Y pues Corona solo hay una Pero qué chévere tener la experiencia Conocer Acá todas nos volvimos amigas Aprendimos un montón Qué chévere tener esta oportunidad Y si ese es tu sueño Síguelo Días atrás acá en Barranquilla Y en el departamento del Atlántico Ustedes tuvieron diferentes actividades ¿Cuál de ellas resaltarías? Resaltaría la del parque Porque allá todas dimos a la luz del día Una pasarela excelente en vestidos de baño Cosa que pues no hacemos todos los días Y nos unió muchísimo en el camerino Pasamos por un montón de sentimientos ese día Y gozamos bastante Gracias Siga Valeria y Carlos Aquí estamos con las bellas candidatas A un paso de saber quién será la ganadora De Miss Universe Colombia 2023 Pero Carlos, televidentes Se llegó un momento supremamente especial Las preguntas Así es Yo ya tengo las ocho preguntas De las ocho candidatas semifinalistas De Miss Universe Colombia 2023 Hay que recordar Que ellas tendrán solo 30 segundos Para responder estas preguntas Y este es el escenario perfecto Para que el jurado también tome sus decisiones Iniciamos Con Miss Atlántico Bienvenida a Miss Atlántico Por favor escoges un sobre Que contiene una pregunta La pregunta La formula Jason Co Miss Atlántico Dinos tres cualidades tuyas Que hacen merecedora Del título De Miss Universe Colombia 2023 Buenas noches Barranquilla Colombia Soy en mi casa Me siento feliz de estar aquí Tres cualidades Que me hacen merecedora Es mi autenticidad Ser yo Ante todas situaciones La segunda Es la determinación Que me ha llevado hasta aquí Y la tercera Es mi amor por mi país Y la determinación Que tengo para ayudar A todas las jóvenes Que es mi proyecto social Que se basa en la educación Y quiero seguir llevando Mucho más a futuro Si Dios me lo permite Gracias Miss Atlántico Seguimos con esta tanda De preguntas decisivas Ahora nos acompañará Miss Buenaventura Bienvenida Bienvenida Miss Buenaventura Por favor Toma una pregunta La pregunta La formuló Andrea Mesa Miss Universo 2020 Si tuvieras que explicarle A tus abuelos La importancia De los derechos De la comunidad LGBTQ+, ¿Cómo lo harías? Bueno Muy buenas noches A todos A todo Colombia Como le explicaría A mis abuelos Que es esta comunidad Les diría Que ellos Pertenecen Que todos somos Unas personas Que estamos dedicados A dar amor al mundo Les diría también Que a pesar De las diferencias De nuestras generaciones Lo más importante Es que estas personas Pertenecientes A la comunidad LGTBI Merecen igualdad Como todas las personas Y como todos los colombianos Adicionalmente Les indicaría A mis abuelos Unas personas mayores Y que dos de ellos Ya se encuentran En el cielo Que lo más importante Es que quienes estamos Aquí En el presente Le demos Todo el amor del mundo A quienes nos rodean Muchas gracias Miss Buenaventura Y seguimos Con Kali Bienvenida Miss Kali Escoge por favor Un sobre Esta pregunta Está hecha Por Tatiana Orozco ¿Cuál es tu opinión Sobre el uso De filtros En las fotos Y videos En las redes sociales Y cuál es su impacto En los estándares De belleza? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Para todos Bienvenida Bueno, mi opinión Respecto a los filtros Y como tal En las redes sociales Es que para muchos Esto es un instante Para otros Es un estilo de vida Pero considero Que cada una De las personas Es libre De utilizar Lo que deseen Estas plataformas Siempre y cuando Tengan presente Que la utilicemos Para un bien Y no para el mal No para juzgar No para señalar Sino que siempre Sirvamos Para el bien Y con mucho amor Gracias Gracias, Miss Kyle Gracias Y continuamos Con Miss Kazanare Bienvenida A Miss Kazanare Por favor Escoge un sobre Ok La Miss Universe Curazao 2022 Y top 5 En Miss Universo 2022 Gabriela Dos Santos Te pregunta ¿Cómo mantienes Tu autenticidad En un entorno Competitivo? Buenas noches Barranquilla Yo creo que Mi autenticidad Depende De mi esencia Y mi forma de ser Siempre Me he considerado Una mujer Auténtica Y eso Es lo que me hace Única Y lo que quiero Mostrarle siempre A mi hija A las personas Que están acá presentes Y al universo entero Que no dependen De los demás De la opinión De los demás Que es lo que Lo hacen únicos Es su esencia Eso Es mi autenticidad Gracias Gracias Miss Kazanare Seguimos Con Miss Norte de Santander Bienvenida Miss Norte de Santander Por favor Quedan cuatro sobres Escoge uno Esta pregunta Está formulada Por María Fernanda Aristizábal Miss Universe Colombia 2022 ¿Por qué Para ti Apoyar A otras mujeres Es importante? Me encanta Esta pregunta Porque hace unos minutos Estábamos en backstage Orando Y diciéndole a Dios Gracias Porque nosotras Como mujeres Estamos haciendo historia Nos libramos De los prejuicios Con los que llegamos A esta competencia Porque nos dijeron Que no sería fácil Pero nosotras Las nuevas generaciones Estamos rompiendo estereotipos Y estamos diciendo Que esa envidia Que antes existía Ya no existe Porque simplemente Debemos procurar Porque seamos más fuertes Nosotras mismas Y apoyemos Obviamente La sororidad Muchas gracias 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 Miss Norte De Santander Continuamos Con Miss Risaralda Bienvenida Miss Risaralda Por favor Toma un sobre Aishel María Pregunta Como Miss Universe Colombia ¿Cómo utilizarías Tu plataforma O promoción Para impactar E inspirar Positivamente A las mujeres Jóvenes De tu país? Buenas noches A todos Y sobre todo Colombia entera Esta noche Quiero contarles Que mi plataforma Siempre ha sido Realzar la voz Por aquellas mujeres Y esas personas Que se han sentido Vulnerables El hecho De venir aquí Explicarles A ustedes Que los sueños Si se pueden cumplir Si te levantas De la cama Todas las noches A trabajar duro Por ello Se puede hacer Cada mujer Tiene su empoderamiento Para sentirse Del corazón Y tratar De cambiar Esos sentimientos Y aceptarse Y aceptarse a sí misma Para trabajar Por una sociedad En bien común Y llevar En el universo mayor Esa Colombia unida Que tanto queremos Gracias Miss Risaralda Seguimos con Miss Santander Bienvenida Bienvenida Miss Santander Por favor Quedan dos preguntas Escoge una Esta pregunta Está formulada Por Olivia Quido Te pregunta ¿Qué cualidad De tus padres Admiras más Y cómo han influenciado Tu vida? Buenas noches Barranquilla Bueno Esta pregunta Me parece Me encanta Porque Desde muy pequeña Mis padres Me han motivado A luchar por mis sueños Y me han inculcado El valor De la perseverancia Nosotros fuimos Víctimas Del desplazamiento Forzoso Por culpa De conflicto armado Y hoy En día Les puedo decir Que si no es Por ellos Ese cambio Que hacen en sus vidas Y que nos inspiran A mi hermano A mí A continuar Y que los sueños Si se pueden hacer realidad No estuviera hoy aquí Gracias Muchas gracias Miss Santander Y es el turno Para Miss Valle Antes de continuar Con la pregunta De Miss Valle Quiero aclararle A todos Que el sonido O el timbre Que están Escuchando Es el límite De los 30 segundos Para cada respuesta Miss Valle Queda una pregunta Un sobre Esa es Miss Valle El doctor César Velilla Te pregunta Shakira Es símbolo De empoderamiento Femenino En la actualidad ¿Tú estás De acuerdo En que El empoderamiento No es llorar Sino facturar Bueno Buenas noches A todos Primero que todo Considero que las mujeres En la actualidad Estamos en la capacidad De desarrollar Diferentes roles En cualquier escenario Entonces El empoderamiento Para mí Puede ser facturar O puede ser triunfar En cualquiera De los escenarios Que una mujer Se lo proponga Gracias Miss Valle Estas preguntas Definitivamente Son decisivas Para que el jurado Defina Ese top 3 En esta competencia De Miss Universe Colombia 2023 Así es Carlos Quiero que todos Los televidentes Y aquí presentes Nos manifiesten Cuáles son sus emociones Respecto a las preguntas Y las respuestas De cada una De las candidatas Ahora Vamos A backstage Donde está Renzi Comper Con las percepciones También de las otras candidatas Y lo que se vive Tras bambalinas Gracias Carlos La verdad Que difícil Tarea Tiene el jurado Yo no quisiera Estar en sus zapatos Pero aquí seguimos Con Miss Cauca Bienvenida Muchísimas gracias Por el espacio Yo soy muy feliz El jurado La tiene muy Pero muy difícil Pero si tú fueras jurado ¿Cuál sería La que coronarías Esta noche? No Yo las conozco a todas Así que por eso No soy jurado Porque si no Coronaría A todas Cuéntanos un poquito La experiencia Aquí en Barranquilla Todo lo que se ha vivido En esta versión 2023 De Miss Universe Colombia Excelente La organización Nos tenía una agenda Supremamente larga Pero fue muy feliz Porque pudimos compartir Con todos los ciudadanos De Barranquilla Así que fue excelente Si en estos momentos Te doy la oportunidad De invitar a todos Los que están aquí Viendo esta transmisión A tu departamento ¿Qué les dirías? Les diría que se conecten Porque en este momento Estamos viendo Mujeres hermosas Pero sobre todo Mujeres inteligentes Que resaltan A cada departamento De nuestro país Cuéntanos un poco Acerca de esta Bella creación Esta creación La hizo mi diseñador Estrella José Luis Fernández Y estoy muy orgullosa Porque me hizo sentir Magnífica El día de hoy ¿Proyectos Para Miss Cauca Después de toda esta Experiencia Con el Miss Universe? Bueno Seguiré trabajando En lo que estaba Soy una abogada feliz Así que seguiré Con mi profesión ¿Y de abogada Que podemos resaltar? ¿En qué sentido? En todo O sea, ¿qué hace una abogada? ¿Dónde quieres proyectar Tu carrera? Ah, bueno Quiero seguir con mi empresa Crear mi propio buffet Y bueno, espero Que ustedes me puedan ver Por ahí Por las redes sociales Porque también comparto Mis conocimientos Por las redes sociales Días previos A esta gran noche Ustedes conocieron Muchos lugares En Barranquilla Y el departamento Del Atlántico ¿Cuál fue lo que más Te llamó la atención? Guau Quedé enamoradísima Del museo de carnaval O sea, fue un espectáculo Estoy muy feliz La verdad que las vivencias Que me dio la organización Han sido inolvidables Y si te acuerdas Ya que visitaste este museo De estos vestidos Que usan las reinas Del carnaval En su coronación ¿Cuál fue el que más Te llamó la atención? Bueno, fueron muchísimos Realmente en este momento No me acuerdo el nombre Pero todos me encantaron Así que elegir uno Sería también un poco egoísta Bueno, seguimos aquí En Backstage Me encantaría invitar A Miss Calda Que la estoy viendo ahí Por favor Ven en estos instantes Y nos visitas ¿Sabes por qué? Porque estás vestida De un rojo Rojo pasión Bienvenida Buenas noches Hola, buenas noches Muchísimas gracias ¿Qué se siente participar En Miss Universe Colombia? No, nada Es una experiencia maravillosa Y de verdad Que todas las mujeres Que tienen ese sueño Y ese anhelo En su corazón Pues que lo persigan Hasta el final Esta belleza El rojo De hecho Te queda espectacular Gracias La verdad Es un color Con el que me identifico Mucho Y bueno Qué rico poder estar Con este color El día de hoy Pregunta obligada De las ocho finalistas ¿Cuál es tu favorita? Ay no Eso es muy difícil De responder Porque nosotros Creamos una hermandad La verdad Entonces no Me reservo Los comentarios De verdad Que todas Lo tienen merecido Y de las preguntas Que escuchaste Bien Ruedate por acá Porque aquí me están diciendo Que estamos como descuadrados Pero no ¿Aquí estamos bien? Perfecto De las preguntas Que escuchaste Que hicieron los jurados ¿Cuál te pareció La más difícil? Bueno Creería yo Que la pregunta Más difícil Fue la de Buenaventura ¿Por qué cuenta? Bueno Porque realmente Los abuelos Tienden A ser muy conservadores Entonces Explicarles Sobre la comunidad LGTBIQ Es un poco complejo ¿Qué es lo más difícil De una reina? Eso depende De las habilidades De cada persona Realmente Yo pienso Que las dificultades Están realmente En la mente Porque todas Podemos sacar Adelante Lo que nos propongamos Bueno Ahora invitamos A todos los presentes Y a los televidentes Para que visiten El departamento De Caldas Claro que sí Por allá Bienvenidos De verdad Que Caldas Tiene muchísimas cosas Por mostrar Que la gente Realmente no conoce Tenemos el Parque De los Nevados Donde encontramos El Nevado del Ruiz El Nevado del Tolima El Nevado de Santa Isabel Y bueno Qué rico Recibirlos por allá Por acá tenemos Más Mises Vamos con Miss Cundinamarca Esto aquí En el backstage Está lleno De Mises Mises que han participado En esta versión Y que lo más bonito De ustedes Es que han entregado Todo Para dejar en alto Su departamento Bienvenida A backstage Ay muchísimas gracias Renzi Buenas noches a todos Saluda A todos Los fans Que tienes aquí A tu familia A todos los televidentes Bueno Les quiero dar Las gracias a todos Por apoyarme Por estar aquí A mi familia Que la verdad Es que ha estado conmigo Desde el primer momento Apoyándome Soy muy afortunada También de vivir Esta oportunidad Con estas hermosas mujeres Y estoy segura Que cualquiera Que se corone Va a ser una representación Increíble Bueno Ahora sabes que Nos vamos escenario Con Valeria Y Carlos Adelante Televidentes Colombianos Les cuento Que los jurados Aún continúan Deliberando Para darnos a conocer Quien es ese Magnífico Top 3 Esta tarea Que tienen los jurados No es para nada fácil Porque su belleza Que es evidente También se tiene que acompañar Por la respuesta Por la integralidad Su seguridad Su confianza Y la labor social Así que todos estos ítems Los tienen en cuenta Por eso un poquito La demora ¿No? Así es Y es que Colombia Fue testigo De las respuestas De las ocho semifinalistas De Miss Universe Colombia 2023 En minutos Conoceremos Este anhelado Top 3 Porque una de ellas Ostentará este título Y nos representará En Miss Universo Que se realizará El 18 de noviembre En El Salvador Bueno Estamos esperando Una decisión Del jurado Yo sé que es Un poco difícil Pero estamos Atentos Sé que este momento Es tensionante Para las Misses Para sus familiares Para los televidentes Incluso para nosotros Así es Y es que son Cinco expertos En belleza En reinados De belleza En conocer A la mujer colombiana Por eso están Deliberando Para entregarnos Y conocer Este top 3 Está complicada La decisión Así es Podemos evidenciar En las caras De los jurados Por eso Por lo pronto Nos vamos a un corte De comerciales Y ya regresamos ¡Gracias! 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 Es el momento De conocer A las tres finalistas De Miss Universe Colombia 2023 Una de ellas Lucirá La corona Que le dará El título De representar A nuestro país En Miss Universo ¿Qué momento Tan anhelado Por cada una De las mises Que están aquí Frente a nosotros Para sus familias Y por supuesto Me imagino Que todos los televidentes Están atentos A cuál será Este top 3 Tres mujeres Que sin duda Se lo merecen Sí señores Aquí yo ya tengo El sobre Con el top 3 Aquí ya lo tenemos ¡Qué emoción! Es el momento De conocer A las tres finalistas De este certamen Colombia Vamos a iniciar La primera Finalista De Miss Universe Colombia 2023 Es Buenaventura Nuestra segunda Finalista Es Norte De Santander Tan solo queda Un cupo En este top 3 De finalistas Y este lugar Lo ocupa Miss Casanare Casanare Colombia Este es el top 3 De Miss Universe Colombia 2023 Alguna de ellas Reemplazará María Fernanda Aristizábal Esta noche Y obtendrá La corona Y la banda De Miss Universe Colombia Que nos representará Este próximo 18 de noviembre En El Salvador Así es Así es Yo sé que ustedes En casa Y aquí el público Asistente Quiere Volverlas a ver En Pasarela En un desfile Especial De nuestro top 3 De Miss Universe Colombia 2023 Por eso Invitamos A Buenaventura Hacer su desfile A Norte De Santander Y a Casanare Un desfile De nantes Nantes C theta C... Nantes Casi Groser Asistente Obviamente Su S D ¡Suscríbete al canal! 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 Miss Colombia, aquí está nuestra representante en la próxima edición de Miss Universo Es Casanare quien hoy ostenta el título de Miss Universe Colombia 2023 Tendremos una excelente representación de Colombia en el próximo 18 de noviembre en El Salvador Así es, hacemos un llamado a Miss Casanare y ahora Miss Universe Colombia 2023 Para que le pongan la corona y haga su desfile tradicional ante todo el público Además recordemos que hace historia, es la primera mujer casada y con una hija En representar a nuestro país en este certamen internacional ¡Qué orgullo! Llegó el momento María Fernanda Aristizábal de coronar a la sucesora de la corona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dios sabe mil colores Y lo ven a todo rincón ¡es valiente! ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra Miss Universe Colombia 2023, Camila Abella. Te invitamos a que por favor, Camila, hagas tu desfile. Ahora con el título que portas con orgullo y que sabremos que nos representarás muy bien, excelente en Miss Universo. ¡Felicitaciones! Ahora, qué honor que Camila haga su primer desfile como Miss Universe Colombia 2023. ¡Felicitaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.